Bronze presenta Bienvenidos, hoy estamos transmitiendo nuestro programa Ilustres desde el Puerto de Veracruz y nos encontramos en el Museo de la Ciudad, una construcción que ocupa la esquina que forman las antiguas calles de la Amargura y de la Condesa, hoy Avenida Zaragoza y Calle Esteban Morales, respectivamente en el Centro Histórico de Veracruz. Vamos a presentar a los cuatro ilustres del día de hoy, el militar y político veracruzano Francisco Landero y Cos, el ingeniero e investigador jalisciense Miguel Ángel de Quevedo, el poeta y periodista jalapeño José de Jesús Díaz y la primera dama de México en la década de los 70's María Esther Zunoarse de Echeverría. Francisco Landero y Cos, militar y político mexicano, nació en 1828, un 4 de octubre en el puerto de Veracruz. Francisco Landero y Cos fue un eminente veracruzano, el cual dio nombre a uno de los municipios que tenemos en la zona central del estado de Veracruz. Francisco Landero y Cos fue un político, un administrador y un militar que nació en la ciudad y puerto de Veracruz. Ahí transcurrió su vida, siendo muy joven, él se integra como voluntario a la defensa de la ciudad y puerto de Veracruz durante la invasión estadounidense. Esto le sirvió para que pudiera recibir nombramiento en la administración del gobierno de Porfirio Díaz, fue nombrado primero militar de la época e inmediatamente fue también nombrado administrador de la aduana. También ocupó este mismo cargo en Matamoros, regresa nuevamente a la ciudad de Veracruz, donde se desempeña con otros cargos que tienen que ver con el movimiento, la situación que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Además, como funcionario, también él adquirió la participación dentro de los siguientes gobiernos. Manuel González también lo invita, de hecho participa como secretario de Hacienda, tanto en la administración de Díaz como en la administración de Manuel González. Él hace importantes reformas a la administración tributaria y pues esto le da oportunidad a participar en otros encargos. Sin embargo, queda un tanto decepcionado de la cuestión militar y se dedica únicamente a la administración pública. En la época de Juárez también él estuvo participando en estas contiendas que había entre los grupos juaristas y lerdistas. Fue nombrado gobernador del estado de Veracruz e hizo importantes integraciones, importantes cuestiones que tienen que ver sobre todo con la reforma educativa. Él fue alguien que promovió la reforma educativa para la captación de recursos y solventar algunas situaciones económicas que estaba sufriendo el estado en esos tiempos. Pudiéramos considerarlo el primer participante de esta reforma educativa en Veracruz. En otro momento él también se dedica a lo que fue pues la administración de correos, concretamente en la ciudad y puerto de Veracruz, pues donde se queda los últimos años de su vida que transcurren pues hasta el 1900. En febrero del 1900 él pues fallece a la edad de 72 años. Francisco Landero Icos falleció en el puerto de Veracruz el primero de febrero de 1900 a la edad de 72 años. En su honor, un municipio en la zona centro montañosa del estado lleva su nombre. Pudiéramos decir que fue un destacado veracruzano que nace y muere en la ciudad y puerto de Veracruz y que contribuye a la formación de la identidad de estos veracruzanos ilustres que integran todo este paisaje histórico y cultural que tenemos. Las placas que llevan el nombre de las calles de una ciudad con frecuencia contienen información extra como nombre anterior, colonia o barrio, código postal, a veces incluso se agrega algún signo distintivo que refleja la identidad local, como por ejemplo un blason, un logotipo o la bandera local. En algunos países pueden ser una señalización bilingüe o trilingüe. En Francia, por ejemplo, en Bayona y en Anclet es frecuente encontrar señalización trilingües. En francés, eusquera y gascón. Miguel Ángel de Quevedo y su dieta, ingeniero e investigador mexicano, llamado el apóstol del árbol, nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de septiembre de 1872. Miguel Ángel de Quevedo es un hombre al que le debemos reconocer las primeras ideas sobre los proyectos urbanos en la Ciudad de México en un periodo muy importante que es el porfiriato. Él es originario de Guadalajara, nació un 27 de septiembre de 1872. Por su posición social pudo estudiar en París, donde estudió ingeniería en la Escuela de Puentes y Calzadas y regresa a México en 1888. Sus primeros trabajos tienen que ver precisamente con esas transformaciones urbanas que en ese entonces la Ciudad de México ya tenía, debido al gran proceso de industrialización. Por tanto, él está consciente, al haber estudiado ingeniería, está consciente del impacto ecológico que había dejado la huella o que ya dejaba la huella industrial y la huella del hombre en estos antiguos y bellos bosques de la Ciudad de México. Una de sus primeras tareas fue inspeccionar el desagüe de la Ciudad de México y desafortunadamente inspeccionando el canal de Texquiat tuvo un accidente por el cual casi pierde la vida y abandona momentáneamente el trabajo. Sin embargo, sus ideas para la renovación de los recursos naturales las lleva a cabo de una manera muy práctica. Lo encontramos, no abandona sus ideas de la necesidad de crear proyectos urbanos para reforestar la ciudad. Y entonces, lo que hace en 1900 es crear el departamento forestal. Este departamento tuvo como primer objetivo tratar de recuperar los parques y los jardines de la Ciudad de México. Y así lo vemos impulsando incluso una escuela para que las personas interesadas en la reforestación o que estuvieran inmersas dentro del gobierno en estas tareas tuvieran una preparación. Lo hace trayendo al equipo con el que había estudiado y a quien había conocido mientras estudiaba en París. Estas ideas eran nuevas para la época. Incluso hay una contradicción en el propio proyecto porfiriano porque uno de sus pilares fue precisamente la industrialización, pero por otro apoyó abiertamente las labores de Miguel Ángel de Quevedo. Para 1902 es regidor de obras públicas y mientras está en este puesto pudo restituir en un casi 800% la reforestación en parques y en jardines. Y así lo vemos que para 1908 instala un vivero en Coyoacán, que un vivero era un modelo que para entonces en el porfiriato no existía ni había existido mucho antes. De la misma manera instala la escuela forestal en Santa Fe con la intención de reforestar esa área que en épocas de lluvia ocasionaba graves inundaciones ya a la Ciudad de México. Estamos hablando de un entorno urbano que se ve que tiene complicaciones por la llegada de la modernidad y el progreso. Participó como ingeniero, una de sus primeras participaciones como ingeniero fue la construcción de la fábrica de Santa Rosa en Veracruz. La construcción de la fábrica implicó la deforestación de varias hectáreas de bosque y él es donde tiene conciencia del daño ecológico que hacía o que era efecto del impulso del porfiriato. Entre las acciones importantes que Miguel Ángel de Quevedo llevó a cabo encontramos no solo la reglamentación para los proyectos de urbanización en ese entonces de la colonia Roma y Condesa, también intervino en el barrio de Miscoat y también tenía experiencia, mucha experiencia porque participó en la inspección de los diques rompeolas norte y noreste del puerto de Veracruz donde conoció a Ángela Carrará con quien se casó y tuvo dos hijos. En 1922 fundó la Sociedad Forestal Mexicana, la cual tenía como uno de sus propósitos principales conseguir la instauración de una ley forestal, lograda cuatro años después con el presidente Plutarco Elías Calles, quien promulgó dicha ley y su reglamento al año siguiente. Miguel Ángel de Quevedo impulsa, es el primero que impulsa las ideas sobre el conservacionismo en México. Estas ideas que tienen que ver con la regeneración de recursos y con aprovechar los recursos, pero también regenerar porque está consciente del daño ecológico que se hace en el impulso a la industria. Aquella fue el modelo para todas las subsecuentes leyes forestales en el país. Miguel Ángel de Quevedo murió en la Ciudad de México el 15 de julio de 1946, a los 74 años de edad. Una avenida y una estación del metro de la Ciudad de México en la delegación Coyoacán llevan su nombre. En el país hay varias vialidades que llevan su nombre. Las placas que llevan el nombre de las calles de una ciudad pueden ser de diversos materiales, colores, imágenes e idiomas. En Europa y particularmente en Francia, las placas de calle son tradicionalmente esmaltadas con letras blancas sobre fondo azul. Y eso tiene una razón de ser, pues el azul se producía agregando un óxido metálico a un pigmento coloreado, dióxido de cromo. En el siglo XIX, los colores más sencillos de producir eran el azul, el blanco y el negro. Originalmente el edificio del Museo de la Ciudad fue construido por acuerdo del Cabildo en una sesión ordinaria en 1852 para alojar al hospicio de la ciudad. A punto de ser inaugurado a finales de 1861, se sucedieron los hechos que desembocaron en la intervención de las fuerzas militares de Inglaterra, España y Francia en diciembre de ese mismo año. El edificio fue utilizado por las tropas de infantería de la Real Marina Inglesa y posteriormente por uno de los cuerpos de la Legión Española. Meses más tarde, el edificio se convirtió en el Hospital de la Marina Francesa, condición en la que subsistió hasta la retirada de las Fuerzas Armadas Francesas en 1867. Después fue ocupado por soldados de la guarnición de la ciudad para convertirse más tarde en Hospital Provisional de Mujeres, hasta que se terminaran las obras de reparación del antiguo Hospital de Loreto. Finalmente, en 1870, se abrieron las puertas del hospicio que funcionó por 100 años para después habilitarlo como museo. Se inauguró como Museo de la Ciudad el 25 de noviembre de 1970. Seguimos con más personajes ilustres. José de Jesús Díaz fue escritor, periodista, político y militar. Nació en Jalapa en 1809 y fue abanderado en el ejército de Agustín de Iturbide, a la entrada del ejército trigarante a Ciudad de México. El poeta José de Jesús Díaz, un hombre que merece un recuerdo importante en la memoria, porque nació en 1809, justo cuando terminaba la monarquía española, y nació en Jalapa. Es un jalapeño distinguido que merece el recuerdo de los ciudadanos por su gran trayectoria. A muy temprana edad, acompañó a los ejércitos trigarantes en la entrada de la Ciudad de México, cuando Iturbide recupera la capital del país. Desde muy temprana edad también destaca en las letras como uno de los jóvenes con gran talento en el romanticismo, y diríamos de los primeros clásicos que hay en la región. Él va a escribir en varias publicaciones de la época, va a promover el periódico El Cempualteca, que es un medio de comunicación que tiene Veracruz durante muchos años, y que además va a destacar en actividades de carácter político, como secretario de gobierno, tiene algunas funciones de carácter militar, participa en el ayuntamiento de Jalapa, y tiene una parte importantísima que reconocerle. Es el padre, el progenitor de hombres que trascendieron también en la historia de Veracruz y de México, nada menos que de Francisco Díaz Covarrubias, este gran científico investigador, astrónomo que viajó a Japón a ver la posición de algunos planetas a finales del siglo XIX, y desde luego de otro extraordinario hombre de letras que va a aportar la historia de la revolución en la Reforma, que es su hijo Juan Covarrubias, que va a ser fusilado con los mártires de Tacubaya. Pero del poeta José de Jesús Díaz, hay que recordar que en varias publicaciones de carácter nacional hizo verdaderos trabajos cortos y algunos muy largos. Me voy a permitir brevemente dar lectura en el Museo Mexicano, que era esta compilación de obras de todo el país, una poesía, una breve poesía dedicada nada menos que a Napoleón, y que nos trae a la memoria la grandeza de hombres del siglo XIX, que son reconocidos por otros como ahora nuestro biografiado. Dice así, Napoleón, José de Jesús Díaz, el poeta, que otros ilustres hombres como Joaquín Pesado, Bernardo Couto, que fueron sus compañeros de generación, reconocieron su talento lo mismo que aquellos que se formaron muy cerca de él, como Roa Bárcena y José María Esteba, otro de los grandes poetas que merecen recordar. Nuestro homenajeado murió en Puebla en 1846 y después de ello ha merecido que muchos lugares impongan su nombre a las calles para recordar el talento de un hombre tan importante que nos dejó un legado, orgullo de cada ciudad y orgullo de cada población. José de Jesús Díaz murió en 1846 a la edad de 37 años. Así como las hay en México, Madrid tiene calles con nombres muy curiosos. Calle Salsipuedes, Calle de la Lechuga, Calle Válgame Dios, Calle Tintín y Milú, Calle del Payaso Fofó, Calle del Amor Hermoso y Calle del Desengaño. Hay también la Calle Contributo al Rock, ACDC, una vía al lado de la cubierta de Leganés. María Esther Zuno Arce, quien fuera primera dama de México en la década de los 70s, nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de diciembre de 1924. Conoció al presidente Luis Echeverría en la casa de sus amigos Frida Kahlo y Diego Rivera. Después de un noviazgo de cinco años, contrajo nupcias con el presidente Luis Echeverría, con el que procreó ocho hijos. No aceptó el nombramiento de primera dama y decidió que se le llamara compañera del presidente. Ella fue una mujer que destacó por ser gran impulsora de las actividades culturales en nuestro país, sobre todo en aquella época. Por ejemplo, si hubiera que ir citando varios casos, tenemos el de la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, también el del Instituto Mexicano de Protección de Atención a los Infantes. Ella estableció el servicio social de carrera voluntario, de ahí que luego se volvería casi obligatorio que todas las esposas de los miembros del gabinete, del sector militar, de sectores sociales, se volvieran activistas de una política cultural y de una política social muy fuerte que lo tuvo ese sexenio. Consolidó también los desayunos escolares que ya se venían manejando en el pasado, sobre todo con Eva Zámano, cuando fue la primera dama, la esposa del presidente en turno y también es una persona que como mujer bien se establecería hoy en estos tiempos como pionera de lo que se da en llamar en los tiempos que transcurren la equidad de género. Ella se preocupó muchísimo por que la mujer tuviera una participación más destacada en las áreas gubernamentales, en las áreas de las instituciones públicas. Protegió muchísimo a las comunidades indígenas, sobre todo a las mujeres indígenas. Atrajo las actividades culturales, yo recuerdo muy bien en aquella época cuando se le dio un gran impulso a la Guelaguetza, por ejemplo, en el estado de Oaxaca y no faltaron durante los seis años de 1970 a 1976, ellos, la pareja presidencial, no faltaron en asistir a estas festividades cuando era gobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez. También es una mujer que se va a preocupar por que se destaque la educación y la instrucción y este servicio gratuito llegue al mayor número posible de sectores marginados, de sectores desprotegidos. Siempre tuvo por costumbre, cuando apareció al lado de su marido en las visitas de jefes de Estado, vestir de manera sobria su blusa, su falda. Ella difícilmente usó un sombrero, salvo cuando hicieron la visita de Estado con su marido a la Gran Bretaña para ser recibidos por la reina Isabel II. Y luego cuando los monarcas ingleses devolvieron la visita, el 24 de febrero de 1975, el Día de la Bandera, ella volvió a vestir de manera sobria. Y cuentan las anécdotas de que en la recepción oficial que le brindaron a los monarcas ingleses, ella se encargó de que la comida fuera una comida no tanto internacional, de acuerdo con la gastronomía internacional, no tanto, sino más bien fue una comida típica en la que predominaron, por ejemplo, en las bebidas, el agua de Jamaica. Y eso generó muchas controversias, pero no podemos negar que si algo caracterizó a esta señora fue la identidad, la búsqueda, la consolidación, la reafirmación de la identidad nacional a través de estas manifestaciones artísticas. Ella, durante toda su vida y después cuando dejó de ser la esposa del presidente de la República porque terminó esa gestión, se destacó porque fue diseñando una colección de muñecos, pareja, hombre y mujer, que llevaba a cabo esta estrategia. Cuando visitaba las distintas partes de la República Mexicana, dejaba esa pareja de muñecos a los habitantes de las comunidades para que los adornaran, para que los revistieran con los trajes típicos. Y así formó toda una colección de esos trajes típicos en el país, de tal manera que cuando terminó ese sexenio, ella contribuyó con estos muñecos que fueron alrededor de 586 para que se constituyera un museo allá en Baja California, concretamente en San José de los Cabos, colección que sigue siendo muy importante. Cuando deja el sexenio licenciado Luis Echeverría por llegar a esa terminación, ella se vio obligada a estar en el ostracismo, a enclaustrarse, siendo que era una dama de gran vitalidad, todavía era una dama de gran vitalidad, de gran dinamismo, y entonces se tuvo que enclaustrar, se tuvo que recluir, y allí pasó los últimos años de su vida, se le declaró la diabetes, hubo un momento en que se le declaró la diabetes, empezaron las complicaciones, hasta que finalmente murió en 1999. Mi mente recuerda muy bien cuando es visitada, en esos momentos es la gestión de Ernesto Zedillo, el presidente de la República, y entra a dar el pésame con José López Portillo, otro expresidente y amigo de la familia, y Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez los lleva para que vean el ataúd, abren el ataúd, y se encuentran con que están los restos de María Esther Zuno de Echeverría, ataviada, típicamente, con un traje que ella quería muchísimo, de tehuana. Hasta el último momento, la familia quiso ser congruente con el pensamiento y las convicciones de María Esther Zuno de Echeverría. El 4 de diciembre de 1999, falleció a la edad de 74 años. Despedimos nuestro programa desde el Museo de la Ciudad, ubicado en el puerto de Veracruz. Este puerto, conocido como la Puerta de México al Mundo, porque ha sido el más importante del país desde sus inicios en la época virreinal hasta la época actual. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó El 4 de diciembre de 2019, El 4 de diciembre de 2019, el 5 de diciembre de 2019, El 4 de diciembre de 2019, el 4 de diciembre de 2019, y el 5 de diciembre de 2019, Gracias.